Recibimos con mucho gusto vía Zoom a Dani Sánchez Mola, el CEO de Colau, empresa española de marketing digital, y nos va a platicar del taller de creación de páginas web paso a paso, que es removido por el gobierno del estado a través del Consejo para el Desarrollo Sostenible y Colau. El taller gratuito es este jueves 25 de mayo por Zoom y va dirigido al público en general, pero en especial para quienes deseen emprender un negocio y vender por internet. Así que aquí más detalles, muy buenos días Dani, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días y un saludo a toda la gran audiencia, un placer estar aquí, gracias por la invitación. El placer es nuestro, cuéntanos Daniel, ¿cómo es que surge esta alianza entre Colau y el gobierno de Sonora? Bueno, Colau lleva desde hace dos años impulsando un plan de digitalización en 11 países de Latinoamérica y en 13 estados de México, uno de ellos Sonora, que tiene como objetivo llevar al comercio electrónico a todas las micro y pequeñas empresas de la región. Sabemos que uno de los motivos por los cuales las pequeñas empresas no se han digitalizado hasta ahorita, solamente un 5% de ellas lo había hecho, es que es algo complicado, es algo caro, es algo que lleva tiempo y este plan de digitalización tiene como objetivo cerrar estas tres barreras, de alguna manera despejarlas, para permitir que todas las pequeñas empresas puedan vender por Internet de una manera fácil, rápida y gratuita. ¿Cuál es la expectativa, el número de personas que se unan y el porcentaje que aumente de personas conectadas a Internet y que puedan vender a Internet en este próximo taller, Dani? Bueno, pues sabemos que hasta ahorita en Sonora se han unido gracias a esta alianza impulsada por el gobierno de Sonora a través de Codeso y Colau cerca de unas mil empresas, pero quedan muchas más todavía a las que queremos llegar, a las que tenemos que llegar, empresas de todas las ciudades, del Estado, de todas las industrias. Uno de los motivos que todavía frenan algunas empresas a digitalizarse, aunque ya les hemos dicho que es sencillo, rápido y gratuito, es que la percepción es que es algo que continúa siendo complicado y difícil y gratuito porque así lo lleva haciendo durante mucho tiempo. Por eso tenemos este acompañamiento, esta formación. El plan de digitalización en PyME no se limita a darles una tecnología a través de la cual pueden crear una técnica línea, sino que también les ofrecemos una formación, un acompañamiento para que logren sacar el máximo beneficio de Internet. Por eso es importante que puedan acudir este jueves a las 2 de la tarde. Aquí tienen en pantalla los datos para ingresar. También pueden ir a emprender.com.mx-sonora y registrar si les mandaremos los datos para que puedan sumarse a este evento histórico el día jueves. Muy bien. Y bueno, anteriormente, Dani, sabemos que el proceso de crear una página web y tener una tienda en línea era muy difícil, era muy caro. Y ahora viene este taller donde lleva a emprendedores, a personas que quieran empezar su tienda en línea a realizarla. Pero ¿cuáles son los requisitos? Porque hay personas que se asustan todavía y creen que son muchos requisitos o que sigue siendo difícil. Cuéntanos sobre esto. Sí, como bien comentas, el miedo es ahorita la barrera más grande que tienen las pequeñas empresas para digitalizarse. Sin embargo, yo creo que una de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia es que las pequeñas empresas son conscientes que lo tienen que hacer. A pesar de que ahorita tengan miedo, saben que lo tienen que hacer, ¿verdad? Y una de las cosas que las vamos a estar guiando en este curso, y los siguientes, porque eso es el principio, no es el final, es cómo adaptar su negocio al mundo digital. Es decir, una tienda de ropa, por ejemplo, una tienda física, no es lo mismo que una tienda de ropa en Internet. No es cuestión de trasladar el catálogo de productos a la página web, sino adaptarlo a la manera en que sus clientes potenciales les están buscando. Y este será uno de tantos ángulos que vamos a estar tratando en los cursos de formación que estaremos dando juntamente al gobierno de Sonora y Codeso. ¿Cómo podemos capitalizar la demanda que hay en Internet para que las pequeñas empresas no solamente tengan un sitio web, sino que puedan convertirlo en un motor de ventas para sus empresas? Claro, eso sería una punta de lanza. Y bueno, si nos vamos un poquito más a lo particular, Dani, ¿cuáles serían los temas específicos que se trabajan y que se aprenden en este taller? Bueno, pues uno de ellos es la especialización. Y qué bueno que me haces esta pregunta, porque este es uno de los temas más importantes para tener éxito en el mundo digital, pero que más resistencia generan las empresas, precisamente porque va contra su instinto empresarial. La especialización es algo fundamental. Y si no, preguntémonos a nosotros mismos cuando vamos a buscar algo por Internet, lo que sea. ¿Buscamos ropa o buscamos muebles? No. ¿Buscamos vestido de noche de manga larga? ¿Lámpara de mesa para oficinas? La gente busca los productos o servicios que necesita concretos, específicos. Igualmente, nuestra empresa tiene que ser concreta y específica. Es decir, no podemos seguir vendiendo de todo porque no vamos a vender nada, sino que tenemos que especializarnos en un producto. Y esto, que todas las empresas lo entienden, no lo digieren precisamente porque va contra su instinto empresarial. Cuantos más productos venda, mejor. Esto puede ser verdad en el mundo físico, en la tienda de la calle, pero en Internet es justamente lo contrario. Así que esta es una de las cosas que vamos a estar tratando en los cursos de formación digital. La especialización, igualmente, trataremos otros muchos como la retención, la importancia de convertir a visitantes en clientes y muchos más. Así es, es una gran oportunidad esta para digitalizar las empresas que aún no están en línea, que aún no están en Internet. Así que muchas gracias, Daniel. ¿Qué más ofrece Colau, por último? Bueno, pues buena pregunta, porque la digitalización no se limita a tener un sitio web con un botón de pago, aunque quizás es lo más importante. También hemos de tener digitalizados nuestros procesos de empresa, como por ejemplo la gestión de los clientes. No tenemos que estar anotando María González me compró el día tal. No, tenemos que tenerlo también en Internet y precisamente dentro de Colau hay un apartado para gestionar la relación con los clientes, para crear diseños, para colgar en redes sociales, para crear un blog, porque el contenido hoy en día es rey. El contenido es lo que va a hacer que generemos más tráfico. Así que más allá del sitio web, las empresas van a poder gestionar su empresa de manera digital y sus operaciones a través de Colau. Te agradecemos mucho, mucho éxito. Seguimos en contacto, Dani Sánchez Mola, CEO de Colau, empresa española de marketing digital. Ya viene ese taller de creación de páginas web. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Un abrazo. Que estén muy bien.